... Este recital está protagonizado por dos cantoras originarias... ...Silvia Lanche de la comunidad Mokoví... ...y Natalia Karossi de la comunidad Guaraní. Esta actividad cultural tuvo un triple objetivo en su comienzo... ...mostrar a los alumnos del taller Audio 1... ...donde se enseña lo básico del lenguaje radiofónico... ...la importancia de la música... ...ser la presentación de un programa de radio... ...que va a salir a la brevedad por Radio UNED Paraná... ...una coproducción de la radio... ...con la Agencia Radiofónica de Comunicación... ...que se llama justamente Entre Músicas... ...que es un ciclo de entrevistas a mujeres, músicas y cantoras... ...de la región... ...ese ciclo yo lo estaba produciendo con Claudia Meduesig... ...nuestra compañera que falleció en agosto... ...también se sumó el objetivo de... ...de que sea un homenaje a su memoria... ...por muchas razones... ...pero una de ellas es que fue la impulsora de este recital. ¿Cómo hablar de Claudia haciendo justicia a su memoria? Siempre nos impactó de ella... ...su intuición para las cuestiones sociales... ...y su pasión sostenida en el tiempo para comprenderlas. Hoy me dijeron que soy un nadie... ...no tengo alma, soy un salvaje... ...no tengo tierra, no tengo tierra... ...hante a sentarme. Bueno, y el tercer objetivo era, bueno... ...que el recital sea el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ...